Comunicaciones luego de la reunión. Bueno, compañeros, ¿qué pasó en la reunión? Bueno, ahí fuimos a dejar la nota en mesa de entrada, un acto súper complicado por el cual no nos dejaron pasar durante un montón de tiempo. Finalmente presentamos la nota. Vale aclarar que toda esta manifestación por parte del ENACOM es completamente ilegal. No nos pueden negar el acceso a un edificio que es público y mucho menos la Policía Federal que tiene que estar para otras cosas. Y no para proteger edificios públicos que nadie les quiere hacer nada. Bueno, compañeros, aparte no hubo reunión. Recibieron solamente la nota por mesa de entrada, como habíamos pedido en un principio, digamos de forma ordenada, como estuvimos desde el principio, evidentemente estuvimos dos horas abajo del sol esperando para hacer el mismo trámite que teníamos que haber hecho desde las once de la mañana, son las una y pico de la tarde y todavía estamos soltando. La nota lo que se presenta es un listado de economía de expediente, monto de deuda y entidad. También esto tiene que ver con un trabajo que ellos deberían hacer, lo estamos haciendo nosotros por ellos para poder agilizar el pago. Hace 12 meses que nos deben, como cursos que ganamos legítimamente. Así que en realidad lo que hacemos es que estamos contribuyendo al orden del ENACOM, algo que deberían de hacer ellos. Y en realidad estamos facilitándoles la información porque nuestros medios son genuinos, nuestras productoras son genuinas, existen, tienen matrícula, están todavía trabajando. Entonces sabemos perfectamente cuánto nos deben y a qué entidades. Esto no está instalado. Bueno, Pablo, quizás puedo hablar de los montos. Le presentamos un listado detallado, sin una deuda, que ronda los 30 millones de pesos con los medios que integran estas redes. Porque también hay otra cantidad de medios que a lo mejor no están tan organizados o no se han podido armar de la manera para reclamar colectivamente. Pero que hace que esa deuda en realidad sume muchísimos millones más. En particular hicimos, como decía Pame, nosotros el trabajo de detallar cuáles son las deudas que están pendientes en nuestro caso. Pedimos explicaciones respecto al criterio discrecional por el cual se dieron a conocer listas provisorias, de las que algunos medios procuran y otros no. Planteamos que necesitamos una garantía de que todo eso se cobre este año, durante el año en curso, y la necesidad de que se actualice por la inflación. La misma inflación que reconoce el propio gobierno en el actual INDEP, un 31% de la actualización que estamos planteando. Además de cuestiones que hacen a la aplicación de la ley 26.522, la situación de los concursos de los compañeros, de los canales, la necesidad de que abran concursos para las radios que estamos ahí todavía con nuestra situación sin resolver. Y un montón de cosas que hacen a la tarea que debería cumplir este organismo, que es la de aplicar la normativa de comunicación, en vez de eso, de eso. Una cosita más para agregar. Nosotros hoy mismo, 24 de noviembre, estamos cumpliendo un año. Y todavía no podemos festejar este aniversario de tener, a través del directorio, digamos, la votación del directorio del anterior organismo, la habilitación de tres canales que componen Contada, la coordinadora de televisoras, Urbana, Bárez TV y Barricada TV, siguen sin habilitación después de un año, o sea, se suma otro reclamo, digamos, desde este sector. Evidentemente este sector tiene muchas más obligaciones que derechos para este gobierno y para este organismo, así que vamos a seguir en la calle por lo que nos parten aquí. Un aplauso.